Música Ya tu sabes, fue toda la gente que movieron las caderas Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Real to Real Real, 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 Real No hay mercy on me, discos de oro en México, y sin duda ya tu sabes que es Bailar, un reyector, si el tema no te gusta, pero yo se que te gusta su buena ¡Cómprame, pero tienes que pagar en esto! Ciudadra, un reyector, si el tema no te gusta, siempreชoes de oro Dime si son latinos Tame000, dime si son latinos La conocí una noche Me la llevé pa' la playa Eso se vino la lluvia Ahora ella me ama No falta más des, no falta más da' No falta más com, no falta más hat No falta más guat, no falta más blot No falta más bomb, no falta más bap No falta más thing, no falta más thong La fiesta no se quiere parar Que no se quiere parar Que no se quiere parar Que no se quiere parar No falta más diar, no falta más yard No falta más ser, no falta más sa No falta más black, no falta más black No falta más ring, no falta más roger No falta más cheche, no falta más tag ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!